Se nota en su mirada, que no es la misma de ayer Cada segundo que pasa, no se como decirle a usted Que no puedo vivir sin ti, sin usted no se vivir Pero hoy he venido a decirle Y ya no se quien soy, ya te fuiste de mi vida y no encuentro la salida Dime por qué, tu traiciona mi explicación Por qué me fallaste y solo me dejaste aquí Y he venido hoy, ya te fuiste de mi vida y no encuentro la salida Dime por qué, tu traiciona mi explicación Por qué me fallaste y solo me dejaste aquí Dame una explicación y en dónde fue que fallé Cuando digaste de ser la misma Sé que fue tu error, que dañó mi corazón Cuando el orgullo fue mi fin Y ahí se fue, que fue ilusión Y ahí fue que, se fue el amor Y que mi alma te añora Se hizo una realidad Y ahí se fue, se fue ilusión Y ahí fue que, se fue el amor Y ahí se quien soy, ya te fuiste de mi vida y no encuentro la salida Dime por qué, tu traiciona mi explicación Por qué me fallaste y solo me dejaste aquí Aquí Y Yo no puedo más con este dolor Siento que se quema ya mi corazón Siento que me muero por desilusión Solo quisiera que fuera un sueño y despertar Y que nada fuera realidad Como si te regalara el mundo O que estuvieras aquí un segundo La administración Se fue Desde la torre de control El elemento principal, ¿ok? Rayana De aquí pa' el mundo entero Rayana 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 Rayana